Hola, buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, os traemos un unboxing y review de la minicabeza móvil led RGBWA más UV de 7x18W de la marca SEDS. Se puede controlar con un controlador de MX o también en modo automático o en el modo al ritmo de la música y cuenta con gran cantidad de efectos, movimientos y colores. Os dejamos en la descripción del vídeo el link del review en nuestra web y el link para poder comprar el producto. Así que nada, si os interesa quedaros un ratillo conmigo y ahora seguimos con ello. Aquí tenemos la caja, abrimos la caja y sacamos todo de ella. Primero vemos el cable de corriente y un cable de MX. Después vemos este accesorio para atornillarlo a soporte de luces. Y aquí vemos las instrucciones. En las instrucciones podemos ver los modos que tiene. También podemos ver los distintos ajustes posibles y toda la información para el control de MX. Por último vemos el producto. Como puede verse, se trata de una minicabeza móvil. En su parte inferior vemos el ventilador y cuatro patas para que no resbale. En su parte trasera nos encontramos con la entrada de corriente y la entrada y salida de MX. En su parte frontal vemos la pantalla y los botones para movernos por los menús. Como hemos comentado al principio del vídeo, cuenta con 7 focos led de 18W cada uno RGB WA más UV. Ahora lo enchufamos para probarlo. Este producto pesa solo 2,65 kilos. Os dejo con un vistazo funcionando con el modo al ritmo de la música. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Ahora voy a ir moviéndome por el menú cambiando entre los distintos modos. Se puede saber fácilmente qué es cada modo mirando las instrucciones el apartado de Display Control Instrucción. Dentro de cada modo tenemos si pulsamos arriba o abajo podemos cambiar entre las distintas variaciones posibles de ese modo. También podremos controlarlo con mesa de MX y podemos hacer que otras luces funcionen en modo esclavo para que hagan lo mismo. Conclusión. Si quieres una mini cabeza móvil LED RGBWA más UV de 7x18W profesional, espectacular de alta calidad, con gran cantidad de movimientos, efectos de luces y colores, este producto es una muy buena opción a un muy buen precio. Os recuerdo que el link para poder comprarlo y del review en nuestra web los tenéis en la descripción del video. Así que nada, eso ha sido todo, muchas gracias por ver el video, si os ha gustado el video darle a like y suscribiros. Gracias.